En un mundo en constante cambio, se requieren personas apasionadas por innovar para un futuro brillante. Estudia el bachillerato interdisciplinario con concentración en ciberpsicología de la Universidad de Albizu. A través de innovadoras experiencias, aprenderás realidad virtual, inteligencia artificial, psicología y nuevas tecnologías. Combina los principios de la psicología con el mundo digital. Universidad de Albizu, que tu vocación sea tu profesión.